¿Qué es la luna de Cristalería del Automóvil? Todo nos ha afectado la crisis y lo que hacemos es intentar trabajar duro para que sea lo menor posible. Sí, bueno, nosotros lo que estamos es comercialmente acercándonos mucho al cliente, yendo a dar un servicio exclusivo al cliente, un servicio a domicilio. Actualmente tenemos también un producto para el agua, para la lluvia, que repele el agua y es muy efectivo conduciendo a partir de 70-80 km hora y bueno, pues con la promoción de este producto y demás, que estamos un poquito haciendo que el cliente confíe en nosotros y nos dé la oportunidad de solucionarle cualquier problema que tenga en la luna. No, ha bajado, ha bajado, lógicamente, empresas igual, pues empresas que ya no existen, empresas que tenían 40 vehículos y ahora tienen 5, o sea, bueno, nosotros evidentemente ha bajado el parque y nos baja el trabajo, nos baja la siniestralidad también. Pues hombre, que todos trabajemos duro para intentar salir adelante en esta situación. Yo creo que hasta que no se empiece a activar el mercado laboral y empiece a haber trabajo, pues no, todo seguirá un poco igual. Parece que la economía, la macroeconomía está un poco teniendo unos números mejores, pero al final el ciudadano, si no tiene trabajo y no gana dinero, pues no puede consumir y no puede vivir.